Mi nombre es Santiago Salazar Ceballos, estudio de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana, estoy en último semestre, soy bilingüe, monitor e inductor y miembro del Consejo de Facultad. Soy una persona que trabaja en equipo y tiene habilidades de liderazgo. Adicionalmente, me ha gustado promocionar y estudiar los productos con los que pueda satisfacer los problemas del consumidor. Me he involucrado en la parte empresarial a través del contacto con empresarios con los que he tenido la oportunidad de evidenciar las necesidades que tienen las empresas de estar innovando permanentemente. También he tenido la experiencia de dirigir grupos estudiantiles, voluntariados y realizar el montaje de proyectos de emprendimiento y conferencias con invitadas como Mario Hernández, Avianca e incluso José Alejandro Cortés. También soy una persona alegre, creativa, proactiva y que siempre está buscando solucionar los problemas de forma innovadora. Me gusta mucho el fútbol y el emprendimiento, las finanzas personales y la aviación. Como todos, también tengo errores. A veces suelo juzgar a las personas por la primera impresión y de vez en cuando soy arrogante y muchas veces terco. Sin embargo, día a día trabajo en esos aspectos para ser cada vez mejor. Considero que debo ser la persona ideal para el cargo porque he aprendido mucho en las diferentes actividades que he desarrollado en la universidad y me he rodeado de profesores y empresarios que me han enseñado muchas cosas que no se aprenden en el aula de clase. Adicionalmente, soy una persona positiva que siempre está dispuesto a enfrentar nuevos retos y a solucionar los problemas que se presentan en cualquier situación. Por último, creo que soy la persona adecuada porque tengo las habilidades para trabajar bajo presión en las circunstancias que se presenten, así como también siempre doy lo mejor de mí con el fin de buscar cumplir los objetivos que me proponga. De esta manera puedo salir de mi zona de confort constantemente y asumir nuevos retos. El logro por el cual me siento orgulloso fue cuando logré traer al mayor accionista de Avianca, Germán Efromovic, a una conferencia sobre su historia de vida. Esto fue posible gracias al trabajo en equipo que se hizo en el grupo estudiantil que coordinaba en aquel entonces y que el manejo de la situación bajo presión que se presentaron en el transcurso del evento. Posteriormente, el rector de la universidad y diferentes profesores me felicitaron por mi labor y la del grupo, lo que tuvo como recompensa una cena con él y sus directivos, en la cual pudimos discutir temas de aviación y el mercado aeronáutico actual, el cual es una de mis pasiones. Por último, he tenido la oportunidad de conocer diferentes países y culturas, lo que me hace una persona integral y competitivo en el mundo empresarial. Muchas gracias. 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 Gracias.